Buenas a YouTube, saluden, hola YouTube, hola YouTube, por si quieren quedar en el vídeo Por fin agarro un stream tuyo, bueno no sé si es bueno o malo eso Ale, pero bienvenido Espero que te lleves algo o por lo menos te entretengas Bueno, esta noche vamos a estar viendo los tips para armar un buen CV A ver, un buen CV, como yo les decía, desde un punto subjetivo, desde el punto de cepa Obviamente después ustedes pueden agregar o quitar colchitas porque también es algo personal No me voy a meter con el tema del diseño, obviamente van a entender un poquito como tiene que ser un diseño apto Así que nada, vamos a pasar Bueno, este, el disclaimer obviamente, esto le llamo el poncio pilato más que el disclaimer Toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar No para asustar ni paniquear, esto obviamente, si decimos no pongan datos privados No es para que se asusten, sino que si tienen algún CV con datos privados, bórrenlo y listo Tampoco para uso individuo, obviamente no vayan a hacer o sin buscando CVs O si, depende del trabajo que tengan Buscando CVs para obtener datos privados de las personas Nada, tiro la idea El conocimiento es poder, esa es una de las frases más importantes de acá Así que, hola YouTube, hola YouTube, gracias, bienvenidos a todos Bueno, punto principal cuando hablamos de un CV No se preocupen, no voy a explicar todo esto, no se asusten, estamos bien Es la comunicación, ¿no? En la comunicación están todos estos elementos Obviamente, yo lo que hice es No voy a hablar de todos estos elementos de la comunicación Sino que vamos a hablar de estos elementos ¿Por qué es importante entender la comunicación simplificada, no? Le llame yo Porque el CV es una presentación de ustedes Y para que sea eficiente o efectiva Porque son dos cosas diferentes que vamos a ver En realidad efectiva Tiene que tener en cuenta al receptor Porque a veces cuando tenemos la comunicación Nosotros damos un mensaje Que si lo damos mal El receptor va a estar entendiendo otra cosa Y no es lo que queremos Entonces es importante, por ejemplo El feedback ¿Por qué les digo esto? A veces está bueno que cuando manden CV Pregunten si les gusta el CV a las personas Hay un truquito que pueden hacer en este lema de la comunicación Que es investigar al receptor ¿A qué me refiero con esto? No empecemos a volvernos locos, ¿eh? Pero, por ejemplo Si ustedes ven que hay una empresa ¿No? Porque ustedes tienen que entender Que el receptor del currículum Va a ser una empresa o una persona Y capaz que pueden investigar un poquito A la empresa o a la persona Está bueno entender Qué tipo de empresa O qué tipo de persona va a recepcionar esto ¿Para qué? Para darle mensaje Lo mejor posible No es lo mismo, por ejemplo Lo que yo puedo hablar En el trabajo Con mis compañías de trabajo Lo que yo puedo hablar Acá con el stream O lo que puedo hablar A las 4 de la mañana Con mis amigos Después de comer una picada ¿Se entiende? Bueno, esto es exactamente lo mismo Por eso es importante entender El concepto de la comunicación En la comunicación tenemos Bueno, como se ve acá El emisor El receptor El mensaje Nuestro mensaje Es el CV Y el canal va a ser Por donde enviemos el CV No tiene mucho sentido Pero sí ¿Por qué? Porque si conocemos al receptor Y sabemos Que capaz es una empresa muy formal O la persona que lo va a recibir Es muy formal Sabemos que el canal de comunicación Que nos conviene usar Es un canal más formal Que un canal informal ¿A qué voy con esto? Hay empresas que ustedes Le pueden mandar el currículum Por Twitter O por Instagram Pero hay otras Que prefieren usar LinkedIn Y sigue habiendo empresas Aunque parezca re raro Que prefieren que les manden el CV O que se presenten en un CV ¿Es muy loco? Sí Pero sigue pasando Entonces es un poco Lo de investigación Y bueno El tema de la respuesta O el feedback Es algo que Yo critico bastante De la gente Que trabaja en recursos humanos O la que hace recruiting Porque Suelen hacer Bastantes escasos Así que Si hay alguien Si hay alguien Viéndome Que hace recruiting Por favor Sean Conscientes De que si alguien Les comparte el CV Dale un feedback ¿No? Compartirle Che muchas gracias Por tu CV Muy interesante Algo Dos palabras No les estoy pidiendo Pero Suele ser un tema Controcesivo ¿Para qué? Para que el emisor Puede entender Si su currículum Fue eficiente O por lo menos efectivo Entonces Está bueno Que De los dos lados Haya comunicación Porque a veces Muchas veces Va un CV Y nadie te responde Ni siquiera un gracias ¿Entendés? Y La realidad es que Vos estás respondiendo A un pedido de una empresa Pero bueno Nada Esto lo dejo ahí Tirando Ahí Con respecto a la comunicación Vieron que yo estaba hablando De efectiva Y eficiente ¿No? Esto hay que entenderlo Y lamentablemente A ver No lamentablemente Pero hay que tratar De sumar las dos cosas Para tener un buen CV Que sea efectiva ¿Qué significa Que En la comunicación O el CV Sea efectiva ¿No? Es cuando lo que queremos Comunicar Es comprendido Por la otra parte De la manera que queremos ¿Se entiende entonces Por qué veíamos El gráfico anterior? Porque expliqué Cada una de las partes Simplificadas De la comunicación Cuando vos querés Tener una comunicación Efectiva Tenés que tener En cuenta el receptor Entonces ahí Esto es lo que le decía Investiguen un poco Capas A quién van a estar Mandando un CV Yo no les estoy diciendo Que hagan un CV Por cada una de las personas Que van a hacer Pero sí Tengan algunas Cosas en cuenta Por ejemplo El canal de la comunicación Está bueno Suma Y después Si tienen Por ejemplo Uno o dos templates También Capaz que pueden usar Un template más alegre O un template Común y corriente Para alguno Entonces se hacen Tres templates Y pueden responder A todos los tipos De personas O de empresa Y lo eficiente Es cuando lo queremos Comunicar Es breve No siempre es efectivo ¿A qué vamos con esto? Que eficiente Es cuando lo que vos Quieres comunicar Lo entendí al receptor Y aparte Lo haces de una manera Buena ¿A qué voy con esto? Me ha tocado Analizar CVs De Seis hojas Ocho hojas La realidad Es que yo Como revisor De SSB No miro Las seis hojas Porque Imagínese Yo que soy Un eslabón Después de La gente que hace Recruiting La gente que hace Recruiting Sinceramente Muchas veces Deja que desear Y no ha Si vos le mandas Ocho hojas Olvídense Que van a ver Las ocho hojas Pero se los aseguro Se los aseguro Entonces a veces Es mejor Ser más eficiente Entonces ¿A qué nos referimos Con esto? Que en la primera hoja Este toda la información Que el receptor Necesita Eso es lo mejor Después si quieren poner Tres hojas más Cuatro hojas más Para dar un contexto De lo que comentaron En la primera hoja Háganlo ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo Si ustedes tuvieran Muchos trabajos Y pongan Todos los trabajos Pero Traten de No poner Capaz tanto detalle Sino ir a lo conciso ¿No? ¿Por qué les comento esto? Porque es un error Que yo tenía Yo tenía Un CV Que cuando lo mandaba Eran No sé si Ocho hojas Y sí Eran un montón Porque yo cada dos O tres años Cambio de trabajo Y por cada trabajo Ponía descripciones Así ¿Entendés? Le ponía Hasta Qué Qué Software Administraba Por ejemplo Cuando era Linux expert Que hacía migraciones A software Open source Lo que hacía Era Poner cada uno No sé De HVCP Vine Proxy Squid Esto Y quedaban Cosas así Y eso No es eficiente ¿Por qué? Porque que lo va a agarrar De recursos humanos Lo que va a querer ver Es que El técnico O la persona Que está buscando Un perfil Le va a decir Yo quiero que esta persona Sepa administrar DNS Y no le va a importar Los nombres De los software Entonces todo eso Lo pueden obviar Y pueden hacer más eficiente El CV ¿Por qué? Porque una hoja En una carilla Le va a entrar Mucha más información Hasta ahí vamos bien ¿Se entendió por qué Tiene que ser efectivo Y eficiente El buen CV? Mientras voy a leer el chat Esto me viene De pelos Estoy armando Mi CV Y LinkedIn Consulta Tengo varios cursos Como ser de Tornería Electromecánica Y como 15 más Pero son todos De distintas especialidades ¿Me conviene Colocarlos O solo pongo Los cursos De lo que me interesa Que me contraten? Bueno Buena pregunta Slow ¿Te la puedo responder? ¿Me das? Un ratito Así terminamos De ver todo Y te la respondo Porque creo que Con las cosas Que vamos a ir viendo Se van a ir entendiendo Qué es lo que debemos poner ¿Les parece? Así seguimos ¿Se durmieron? Se entendió perfecto Bien ¿Se durmieron? ¿Están despiertos? Somos 17 Espero que estén ahí Los 17 Que no me hayan Puesto el view Y se fueran a dormir Igual si lo hacen No me molesta No, en realidad Me decís Porque me gusta Que tomen todo All All ok Bien Me gusta ese mensaje Eficiente Estoy Vamos Martín Bien, bien Vamos al siguiente Que esto es lo más importante Y no hay mucho más En la presentación Después de todo lo demás Lo vamos a estar hablando Evitar vender humo Yo una de las cosas Que odio Cuando veo un CD Sinceramente Estamos bien en mí Una de las cosas Que odio Es cuando Veo que lo que Me están haciendo Es vender humo ¿Por qué? Porque Primero no están Siendo eficientes Y después ya a mí Que yo soy el receptor Digo Negrito No necesito Una biblia de CD Yo no quiero leer Un libro ¿Entendés? Yo no quiero leer Un cuento De El Edgar Allan Poe ¿Entendés? Yo lo que quiero Es saber Si tu perfil Más o menos Machea Para darte la oportunidad De llamarte por teléfono Y que me expliques Todo lo que necesito Y establecer Una conversación Obviamente Es su carta De presentación Por eso es importante Que sea Efectivo ¿No? Entonces Traten de evitar La venta de humo ¿Eh? No pongan Cosas por demás O Traten de maquillar Las cosas ¿No? Puedo chamullar Que tengo 20 CVE Encontrado Sí, claro Pero eso no es chamullo Pero hay que ser preciso ¿Entendés? Es decir He investigado 20 CVE Pero no vender humo ¿Entendés? No agarrar Y poner La descripción De los 20 CVE ¿Se entiende? Así que bueno Ser claros Y concisos Esto tiene que ver Con el tema De De la eficiencia ¿No? Si nosotros Escribimos 10 Hojas De CVE No sirve para nada Y la persona Que lo va a agarrar Lo va a estar Va a estar Yo le digo Así Y se va a ir A buscar los datos Hay datos Que son Los que más Le interesa A quien está buscando Que es Nombre Póngalo ahí En grande Porque va a ser Quien los identifica Y después El puesto Que se están Postulando Lo que va a decir Es que es lo que Estás buscando Lo primero Que vas a querer ver Vos Es la experiencia Que tiene esa persona Con lo que estás buscando Si yo estoy buscando Un analista De Pentest Para ciberseguridad Yo lo que quiero entender Fácil Del CVE Es Cuánta experiencia Tiene Pentest ¿Se entiende? Y poder ver En qué empresas O instituciones Ha trabajado Esa persona Entonces Tienes que ser Claro Yo tengo que encontrar Esa información Rápido Si yo tengo que estar Empezando Hacer cuentas Magia O estar Leyendo Descripciones Enormes Por cada uno De los puestos Y te Es medio Incómodo No vas a estar La realidad es que Si te mandan 100 CV No vas a estar Una hora por CV Leyendo Cada uno De todos esos De ya Talles Que hace gusto Bien Así que nada Datos de referencia Esto Para mí es importante Puede ser Que otras personas No Pero siempre está Bueno Tener datos De referencia Yo Lo que me fijo Por ejemplo Es en LinkedIn Las recomendaciones Para mí es sumamente útil Quienes lo recomiendan El tema es que Esas recomendaciones No tienen que ser Vendehumo ¿A qué voy Con las recomendaciones Vendehumo? Si Vos ves que una persona Está en un puesto Y los únicos Que lo recomiendan Son 150 compañeros Que son todos Analistas Y algunos Capaz Son Junior Y si Obvio Te van a hablar Maravillas De esta otra persona ¿No? Entonces a veces Las recomendaciones Está buena Que traten de Hacer recomendaciones 360 ¿Para qué? Para que haya un contexto De la persona No solamente Gente hacia abajo Sino gente hacia los costados Y gente hacia arriba Y tampoco 340 Recomendaciones Porque No me voy a poner A leer 340 Recomendaciones Y como le digo La gente que hace Recruiting Está apurada Entonces tenemos Que ser eficientes En Esa comunicación También En cada una De las comunicaciones Es focalizar Sobre los skins Que realmente Tenemos A ver Si Nosotros Una vez Instalamos Un genio Linux No lo pongan En el CV Obviamente O bien Y cuando tengan La entrevista Se lo comentan Pero Tengan en cuenta Que si ustedes Llegan Hasta la entrevista Es porque Algo en su CV Interesó Entonces Dejen algunas cosas También Por fuera Para comentar Para darle Capaz Un valor Agregado Al CV Si a ustedes Ya lo llaman Y le dicen Che ¿Tenés entrevista? Es porque algo Interesó Y hay una posibilidad Ahora voy a leer Todos los comentarios Que están haciendo Pero no quiero No quiero perder El lío Y la conversación Entonces Es importante Focalizar En los skills Si tienen Skills técnicos Es mucho más fácil Porque los skills técnicos Ta 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 Y los skills No técnicos Los que son Los blandos También Se pueden comentar O enumerar Pero Es importante Hacer Focalizar En esos skills Porque es lo que Yo voy a estar Queriendo buscar Como yo les comentaba Estoy buscando Por ejemplo Vamos a poner Un pentest ¿No? En uno de los Perfiles que buscas Vos lo que Vas a querer ver De ese pentester Que estás buscando Primero Es que Que haya utilizado No sé Que Haya utilizado Algunas herramientas ¿No? Entonces Capaz que Como decíamos antes No vas a poner Todo el listado De las herramientas Pero Le pones Las más conocidas Las de mercado ¿Viste? Para que Sepa que vos Las manejaste Entonces le pones No sé Nesus Edma Las que más tengas Y aparte Las que más tengas Claras ¿Por qué? Porque si vos las pones En el CV También autorizas A quien te entreviste A preguntar cosas Y a mí me ha pasado Preguntarle A una persona Que pone Edma Edma En Edma Y se quedan ¿Entendés? Y no saben Que son las tres opciones En Edma Entonces vos decís Pará ¿Cuánto usaste Edma? ¿Qué? Edma Espacio Unip Es usar Edma Entonces Ahí Ojo Tengan cuidado Porque todo lo que pongan En el CV Puede dar De entrada De que Les hagan Repregunta Entonces Todo lo que pongan En el CV Tiene que estar Relativamente maduro Y No mientan ¿No? Hay cosas Que si tiene Skill No tan Conocidos Aclárenlo Capaz Y Es algo que quieran Comunicar No sé Ustedes están postulando Para un puesto Dependentes de aplicaciones No de infraestructura ¿No? De aplicaciones Y usan Burp Pongan Burp Nivel inicial Entonces El otro Puede entender eso Y después Cualquier cosa Cuando tienen la entrevista Profundizan Miren Yo tengo Burp Nivel inicial Pero Hice los cursos En esto Hice esto Hice esto Lo utilicé para esto Entonces Está bueno Porque están dando El valor agregado A lo que pusieron En el currículo Esto Hay Capaz que se van a reír Pero estas son Aclaraciones Importantes Porque he visto Cada cosa La foto No poner una foto La del sábado De la noche En Eboliche Por favor Yo he visto Unas fotos Que decís En serio Voy a llamar a este ¿Entendés? Vos decís Es una foto Es una presentación Acá Mal que mal Como estábamos Hablando antes El tema De la comunicación Es importante Entender Que Acá Mirta Legrán Tiene razón Vieron que dice Que Mirta Legrán Dice Como te vestís Te tratan Si te vestís mal Te maltrato O algo así Que dice La señora Mirta Legrán Bueno Tengan en cuenta Que el CV Va a ser su carta De presentación La persona Del otro lado Los va a estar Conociendo A través del CV Entonces Si ustedes Ponen una foto Que capaz No es muy Para un CV La otra persona No por maldad Va a estar Prejuzgando Porque los héroes Humanos Prejuzgamos Entonces Con un vaso De Fernet En la foto Claro Salvo que ustedes Quieran ir a trabajar A Fernet Branca Que podría ser Un buen chiste Capaz Ir a Fernet Branca Y mandar en el CV Con un Fernet Con un Fernandito La idea es no poner eso ¿Se entiende? Entonces tiene que ser Un poco pillo Ponga una foto Formal A ver Formal Tampoco una foto Vestido de traje Haciéndose Porque capaz No sirve Yo La que tengo Es de narcotraficante Digo Pero no importa Ponga una foto Que se vea bien Que Que No No genere Muchos preconcepciones Obviamente Si ustedes Quieren poner una foto Del sábado A la noche Háganlo Yo les estoy diciendo Que se ve del otro lado ¿No? Como te ven Te tratan Si te ven mal Te maltratan Y si te ven bien Te contratan Ese Gracias Mariana Ese Eso Es importante La fotito Nada Lo quiero cerrar Ahí No vamos A estar Adondando Pero Medio raro En algunos casos Estudios Y certificaciones Poner Lo estrictamente Necesario Y lo relacionado A donde apuntamos Por eso Ahí al amigo Que había preguntado Antes Le dije Vamos a contestarlo Después Porque Al amigo Slow Porque Justamente Me acordaba Que había puesto Este punto A ver ¿Está bueno Poner Cosas por fuera De lo que hacemos? Sí Pero no está bueno Que sea una biblia O que sea la mayoría ¿A qué voy con esto? Pongámosle ahora Que estoy Contratando un perfil Para Un SOC ¿No? Entonces yo Voy a estar buscando Gente Que Tenga experiencia En análisis de log Tenga experiencia En herramientas Recolección Tenga experiencia En investigación básica De algunos casos Que maneje una etiquetera Pero Si agarra el CV Y todo el CV Dice más cosas Que no tienen que ver Que Las cosas Que realmente Tienen que ver Al trabajo Va a ser medio raro ¿No? Entonces Acá Obviamente Como les dije antes Obvían esas cosas Pongan Lo que más tiene que ver Con el trabajo Que ustedes Quieren Y pongan Menos De lo que no Entonces Por ejemplo Los hobbies Yo por ejemplo Pongo los hobbies Míos en el CV ¿Por qué? Porque Le dan contexto A mi persona Yo por ejemplo Ustedes ya lo saben Porque me ven varios Y varios se ríen Cuando me toman Entrevistas Es Tengo muchos hobbies Me gusta streamear Me gusta jugar Con la compu Me gusta Volar aviones Soy radio aficionado Me gusta hacer fotografía Me gusta crear drones Me gusta volar drones Me gusta hacer Un montón de cosas Y yo Eso lo pongo De forma resumida Claramente Porque no quiero Que el foco De mi CV Quede en eso Pero quiero Que dé Una visión De que a mi Me gusta Aprender cosas E investigar cosas Y hacerlo De forma Autodidacta Entonces Eso Te forma Un contexto De la persona Y creo Que es valioso Yo creo Que es valioso Pueden decirme Que no Pero yo creo Que da el contexto Porque muchas De esas cosas Si vos no las pones En el CV Te las van a preguntar Cuando te hagan La entrevista Entonces está bueno Ponerla Porque ya le Aceleras un montón De trabajo A la entrevista Entonces capaz Que la entrevista Directamente va A las cosas técnicas Entonces Es mucho más rápido Yo por ejemplo He hecho entrevistas Que fueron 15 minutos Y los he contratado A las personas Así de rápido Así 15 minutos He preguntado Un par de cosas Y dije Este pibe O tan piba Tiene pasta Listo Pásalo Y después Me han confesado Personas de Yo creo Que no quedaba Me hiciste una entrevista Rápido ¿Por qué? Porque vi el CV Vi algunas cosas Por internet Obviamente Los que Buscamos Personas A veces Buscamos también Un poquito por internet Obviamente Entonces te das cuenta Esas cosas A ver Vamos a leer un poco Los mensajes Por la duda Tendido el CV Actualizado Muy importante Es tener LinkedIn Actualizado Sí Es muy importante Ahí viene la parte De LinkedIn Ya lo hablamos Ahora lo hablo Y si no tenemos Referencias Es posible Pegar un puesto Igual Sí Obviamente Es posible Martín No es siempre Necesario poner Referencias Yo lo que creo Que las referencias Fortalecen Pero no Es excluyente A mi me llegó Una propuesta De trabajo Para React Y en LinkedIn Dice que soy Pentester No dev Bueno Temerio Vivo posteando Yo soy una persona Bastante Reactiva Vivo Cuando me mandan Algo Bueno ahora Lo hice Las semanas pasadas Cuando me mandan Algo que no tiene Que ver con mi Se ve Corto el chat Que me mandan Lo pego Y digo por favor Lean mi perfil Porque no puede ser Que te manden Cosas que no tienen Que ver Es una falta De respeto Es spam Eso Así que Ya que te estén Spameando por LinkedIn Es un montón Normalmente le ponés Framework de ciberseguridad Bueno Ahí Pasan un par De comanditos Menos SCB Ahí está Me gustó Con vaso de Fernet La foto Bueno Lo que estábamos hablando Jugador de counter Bueno Los jugadores de counter No lo pongan NSB Pero lo pueden comentar Pueden comentar Que le gusta interactuar Con juegos Para relajarse Obviamente Si son gente Que juegan No sé 10 horas por día Y no lo comenten Porque Lo que va a generar Ustedes lo que tienen que pensar Como hablamos De la comunicación Al principio Es que tiene que generar Al que lo está recibiendo Si yo te digo Juego 10 horas por día El counter Lo que me estás diciendo Es que terminás de jugar Y te pones a jugar Terminás de trabajar Y te pones a jugar Al counter Y que no te apasiona Tanto lo que estás haciendo Entonces Ojo Ojo ahí Campeón del LOL 2020 Bueno El tema es que Si sos campeón del LOL 2020 No busques laburo Andate a las competencias De D.Sport Y hacete millonario ¿Hacer máquinas Cuenta como hobby? Sí Emi Totalmente Hacer máquinas Cuenta como hobby Y mi recomendación Es que si tienen perfiles En Hack the Box TryHatMe O HackerOne Pónganlos en los E.B. Porque eso Si le llega a una persona Técnica Y le interesa un poco Van a estar Como se llama Van a estar revisando Esos perfiles Y la experiencia Que tengan en esos perfiles También les va a servir De D.S.B. Así que pónganlo Y aparte No es lo mismo Si vos estás buscando Un pentester Que te ponga un perfil De HackerOne O que no te lo ponga Después va a quedar Lamentablemente Del lado del receptor De pensar Si quiere contratar Alguien que hace HackerOne O no ¿Por qué? Porque hay algunas personas Que tienen preconceptos Que el que hace HackerOne No quiere trabajar De bajo dependencia Y eso no tiene nada que ver Porque capaz que Quieres hacer las dos cosas Quieres trabajar Bajo dependencia De 9 a 18 Y después querés A la noche Ponerte a sacar back Y no tiene nada de malo Pero bueno Lamentablemente Todavía Hay que romper un poquito Con el tema de Que se hace más De una cosa a la vez ¿No? ¿Dónde tira el C.B.? De una De una Si cuenta Hace máquinas Como hobby Pinta Ponerlo en ese Sí, totalmente ¿Sirve tener más 150 maquinitas Como enfermo De C.B.F.? Sí, te medio Sirve eso Porque lo que vos Estás diciendo Es que te gusta Lo que estás A lo que te estás Postulando Y aparte Que le dedicas tiempo Y aprendiste cosas Porque en esas 150 máquinas Seguramente Aprendiste cosas Y si no aprendiste nada Copiate y pegaste Y se van a dar cuenta Tengan en cuenta También que hay Tres meses En la Argentina Que son despruebas En los tres primeros meses Los pueden Desvincular de la empresa Sin pagar la indemnización Así que tampoco Se hagan los boludos Y mientan Sinceramente Por eso el primer punto Eviten el humo ¿No? Porque Si a ustedes Les gusta el laburo Y vendieron mucho humo Capaz que se queden Sin laburo Entonces No hagan eso ¿Y sirve tener Muchos cursos Cortos Y no estar Especializado? Sí O slow Obviamente sirve eso Pero lo que va a pasar Es que va a servir Para un tipo de perfil Que estén buscando Por ejemplo Si vos tenés Muchos cursitos Y esas cosas Capaz que servís Para un SOC O para un CESIR Pero no para un Pentester ¿Se entiende? Entonces Si vos querés ser Pentester Tenés que ser Más focalizado Tu CV Para que El receptor De CV Se ve Tanto el de recursos humanos Le machee Lo que le pidieron Con lo que estás poniendo vos Y aparte Cuando le llegue A esa segunda instancia Que suele ser A una persona técnica O un jefe Pueda decir Ok Este perfil me sirve ¿Se entiende? Y no Este perfil Es de cualquier cosa Pero todo sirve Obviamente Lo que sí depende Es a cuál va a ser Tu objetivo Me pasa que tengo Estudios en CESIRCIDA Pero toda la vida Laburando en infra No puedo cambiar De rubro Bueno Turkin A ver Eso sí Es difícil No te voy a mentir Ni a vos Ni a ninguno Que esté viendo Es muy difícil A veces Cuando toda tu vida Trabajaste de algo Pasar A otro rubro Capaz Totalmente Diferente Sí es difícil Pero se puede A mí me pasó Yo trabajé Muchos años Como especialista En soluciones GNU Linux Y en un momento Cambié Obviamente se me dio Una oportunidad Por lo que ya saben Que conté acá Pero por ejemplo Hoy en día Yo tengo una persona En el equipo Que viene Era PMO Después trabajó en IT Y me lo traje Ciberseguridad ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad De conocerlo No necesité Tanto currículo Y conseguí Un trabajo Entonces Es difícil Sí Pero se puede Lo que les conviene Ahí Es orientar Un poquito El CV ¿A qué voy con esto? Pongan las cosas De infraestructura Porque no va a ser Mentira Que trabajaron Pero en el resumen Que pueden presentar Aclaren Que tienen muchas ganas De aprender Ciberseguridad Que descubrieron Que le apasiona No pongan exactamente eso No Haganlo con sus propias palabras Porque Si no lo hacen Con sus propias palabras En la entrevista Se les saca la ficha No se hagan los boludos O los boludas Entonces Sean claros De decir Estoy muy interesado En buscar una oportunidad Así Me apasiona esto Por eso Me dediqué A estudiar Ciberseguridad Estaría muy agradecido Si me dan una oportunidad Para demostrar Mi conocimiento Entonces Si es difícil Ese salto Sí Pero no es imposible Para nada Si ustedes Se lo proponen Lo van a conseguir Sobre todo En la situación Que está pasando Hoy Ciberseguridad Tecnología En general Donde La oferta Es mucho menor A la demanda Entonces No pierdan esperanza Y yo creo que Hoy es un buen momento Para justamente Esos cambios ¿Por qué? Porque La gente Que está buscando Perfiles de Ciberseguridad Está más permeable Que si hubiera Mucha más oferta Y menos demanda ¿Sí? Competía en un jueguito De tiros Por ende Tengo buena comunicación Contraten Contratenme Sí Y bueno Y sabes portugués Porque seguramente Los puteas a los brasileños No te meren Mirá Mirá Es más importante La experiencia O los estudios Bueno Martín Ahí está un poco Ahí está un poco Lo que Importe del receptor Sinceramente O lo que importe De la empresa Por eso les digo Que a veces Conviene hacer Un poquito Algunas empresas Puede ser Que les interese Más Los títulos Que la experiencia ¿Cómo se dan cuenta En esto? Muy fácil Primero Leen bien Y detalladamente La búsqueda Si en la búsqueda Le ponen Excluyente Título universitario Ya se están dando cuenta Que les están diciendo Nos interesan Los papelitos Segundo Si le dicen Estas certificaciones Son excluyentes Les interesan Pero Al 100% Las certificaciones ¿Se entiende? Entonces Dejen Dejen Ese puesto Porque si Aparte A ustedes No tienen certificaciones Porque no les interesa O no tienen Una carrera universitaria Porque no les interesa Y pueden entrar Y pueden entrar Por alguna De las circunstancias Capaz Que no les guste Después Porque lo van a mandar A certificar Lo van a mandar A hacer curso Les van a querer Forzar a hacer Una carrera O les van a pedir Yo por ejemplo En una empresa Me fui Porque me pedían Título universitario Para darme el puesto De cosas que yo Hacía Por ejemplo Yo ya tenía gente A cargo Y quería el puesto Coordinador Porque estaba Como analista Y tenía gente A cargo Cuando pedí eso Me dijeron Que no me lo podían dar Porque no tenía Un título universitario A lo que dije Pero vos me estás cargando Hace un año Tengo a la gente A cargo Y no me estás Dando el puesto En 15 días Nos vemos Y fue así ¿Por qué? Porque me estaban diciendo Que lo único Que le interesaba Era el papel No que yo haga bien Mi trabajo Porque hace un año Lo venía haciendo bien Si no Me hubiesen sacado La gente a cargo Y se lo hubiesen dado A otras personas Que también tenían Gente a cargo Entonces Eso es importante Tenerlo en claro Por eso hay que Investigar un poquitito El receptor Leer bien la búsqueda Y saber en qué empresas Se están postulando Si es lo Ah Se movió el chat Si es lo que Noto muchos Hunters No ponen En su perfil De LinkedIn Que son Backpoint y Hunter No ¿Cómo? No entendí Y me decía Perdón Si es lo que Noto muchos Hunters No ponen En su perfil De LinkedIn Que son Backbounty Hunter Que hay Ah Que hay mucha gente Que hace Backbounty Y no lo pone Sí Hay mucha gente Que no lo hace Por miedo A que No lo tengan en cuenta Porque saben Que en su tiempo libre O Piensan que Cuando están trabajando Están buscando Otros Backbounty Por eso lo hacen Mucha gente Yo les digo Que si una empresa Piensa en eso Y no tiene confianza En ustedes No trabajen ahí Porque Primero Le van a hacer problema Por eso Y después Si no se hiciste eso Le van a hacer problema Por otra cosa Así que nada Ténganlo en cuenta Si tengo una certificación Un curso También se agrega Bueno Paren Antes de seguir leyendo esto Vamos terminando La parte de LinkedIn ¿Les parece? Porque vienen Varias preguntas Bueno Recomiendo Si están en IT O tecnología en general Usar LinkedIn La realidad es que Si uno no usa LinkedIn Y está en tecnología O ciberseguridad Es raro ¿Qué les puedo decir? Capaz que son Muy hackers Y no quieren tener Ningún tipo de perfil Público Con su nombre Y apellido Bueno Pongan lo más privado Que quieran LinkedIn Pero háganlo Porque Da un Un mensaje erróneo ¿No? Yo trabajo en tecnología Pero no uso la tecnología No Lo que nosotros Tenemos que decir es Trabajo en tecnología Uso tecnología Y la configuro bien ¿Se entiende? Entonces Configúrense un LinkedIn Lo más privado que quieran Hasta que Se ponen en contacto Con alguien Y agarra Y le manda Una invitación Entonces lo aceptan O verifican La identidad Pero no dejen De tener LinkedIn Para mí Es importante Tener LinkedIn ¿Por qué? Porque La gente Hoy en día Busca por LinkedIn Hay bot Hay un montón De herramientas Automatizadas Desde el lado De los reclutadores Que les facilita Un montón la tarea Y si ustedes no están Nunca le van a llegar Las ofertas Entonces Ténganlo Mínimamente Nombre apellido Privaticen Todo lo que quieran Pero ténganlo Ahí Nada Una recomendación A lo que quieran Pero bueno Entiendan que Es un mensaje erróneo Decir Me encanta la tecnología Pero no la uso Raro Mantenerlo actualizado Si tienen LinkedIn Manténganlo actualizado ¿Qué es mantenerlo actualizado? Y pongan el trabajo actual Pongan un par de trabajos anteriores Pongan un pequeño detalle Que están haciendo Y listo Manténganlo actualizado Si Tienen algunas cositas más Para agregar Que agreguen un poco de valor Al contexto Háganlo también Subir noticias De información relacionada A lo que hacemos Bueno Esto lo que tiene que ver Es más que todo Si están en búsqueda activa O si les gusta hacer networking Por ejemplo A mí me gusta hacer mucho networking Por LinkedIn Pero No tiene que ser Facebook Vuelvo a repetir esto Porque esto es muy importante Y lo veo un montón LinkedIn No es Facebook Vuelvo a repetir LinkedIn No es Facebook No pongan La noticia sacada De Infobae De que el Mono Titi Se escapó del zoológico Por favor ¿Entienden? Entonces Si van a subir noticias Y cosas que Están buenas a subir ¿Para qué? ¿Para qué? La gente que a ustedes Lo siga Les aparezca Cada tanto a su perfil Y no se olviden De su nombre Como dijimos El CV Es una forma De venderse Y de llegar a los demás LinkedIn Es exactamente lo mismo Y para eso Lo bueno Es tener presencia Y la presencia Se logra publicando cosas Si son muy técnicos Mi recomendación Es que hagan Publicaciones De cosas técnicas ¿Pueden publicar noticias? Sí Pero Lo ideal Sería de que Si ustedes Tienen Paren que estoy buscando El botoncito De cambiar la cámara Uy le erré Esta la abrió Si ustedes Tienen Cosas Que escribieron Yo por ejemplo Antes publicaba Muchas cosas Que ponía en el blog Hoy en día Lo que hago Es publicar Muchas cosas Que hacemos en el stream ¿Por qué? Porque Es lo mismo Pero lo cambié De formato Lo estoy poniendo En formato video Entonces Pongan cosas Que hagan ustedes ¿Para qué? Para que las personas Puedan Tenerlos en vision De ustedes Y aparte Sepan Qué es lo que Están haciendo ¿No? Hacer interacciones Dar like Support Compartir Y comentar Justamente Sirve para lo mismo Que comentamos antes Porque A esa gente Le van a estar Llegando las notificaciones Y van a estar diciendo Ahí está Sepa Ahí está Sepa Tampoco sean Los hinchapelotas No le pongan A todo like ¿No? Sean conscientes Esto es No vendan Uvo por Linkedin Tampoco No agarren Todas las publicaciones Like Like Y dice Se murió mi perro Like No amigo No Ahí no ¿Entendés? No pongas like Leé lo que estás poniendo like Si hay cosas que no te gustan No las comenten No hagas nada Comenta en alguna cosa Participá Da un valor agregado Si hay alguien de IT Y ustedes desde el punto de vista de seguridad Le pueden dar un valor agregado Lo que ellos están poniendo Una noticia O algún comentario Háganlo Che Muy bueno lo que publicaste Quisiera agregar Esto Den valor agregado ¿Eh? Y no se olviden Linkedin no es Facebook Y después Lo otro que tenemos Es publicar cosas Que hagamos nosotros ¿No? Que esto era lo que Estábamos comentando Publiquen todo lo que hagan Ustedes Y El último punto Que tiene que ver Con el tema de Datos de referencia ¿No? En el CV Cuando ustedes saquen el PDF Pueden poner datos de referencia De alguna empresa Y si no tienen Pidan recomendaciones Por Linkedin Que les van a quedar Atachadas al Perfil Fíjense Que cuando ustedes Exportan Yo por ejemplo No es lo mejor Pero yo lo hago Yo Mi CV Es Linkedin Yo actualizo todo el tiempo El Linkedin Con las cosas No sé ¿Me cambio de puesto? Espero los tres meses de prueba Cambio el Linkedin Pongo el cambio de puesto Y Lo que hago es Decir Bueno Nada Gracias a la empresa Por darme esta oportunidad Bla 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 A saludar a todos Mis compañeros de la empresa anterior Un post así Comunicando mi cambio Y ahí en ese momento Hago el cambio En Linkedin ¿No? Así que Nada Es importante Hacer esas cosas Y De paso Es el momento De pedir las recomendaciones Del laburo que se fueran Entonces ahí Tómense el tiempo De decir Che Mi jefe Le pido una recomendación A mi exgerente Le pido una recomendación Le voy a pedir una recomendación Al gerente De la otra área Al jefe de la otra área Le voy a pedir recomendación A dos o tres De mis compañeros Hagan esa actualización completa Comuníquenle a todos Y ahí Lo que va a estar dando Es Es como son ustedes ¿No? Que tan sensibles Son a los cambios Que como se comunican Con las personas Así que no Nada Háganlo Porque está interesante Y Después ya Está el Gracias por todo Nada Mil gracias Excelente fin de semana Para todos Pásenla bien Hagan fotosíntesis O sea invierno Hagan fotosíntesis Para subir la vitamina D Hagan deporte Si pueden Y Conten incapaz Que el sábado Nos conocemos Y andamos un poquito En misis También Así que después Les pasaré el martes El IRL Un poco de De hecho Medio de eso ¿Sí? Así que nada Muchísimas gracias Gracias Chau chau Y descansen Nos vemos Chau 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 Chau